Hoy me vi pensando en la bañera Me subí la micro y ballena Revise por internet, se autorizó la marcha El guanaco ya llegó, no quiero más agua Insultaron al sultán, picó, le gritaban De corbata el hueón, niño come guaguas Me compré un limón para pasar la pena Y yo fui, lancé al fin la primera piedra Llevo cinco años ya saliendo del Sahara Mi camello se murió, la micro no me para No llego a fin de mes, la plata no me alcanza Esto no es paquista, tu alfombra te relatas ¡Gracias! ¡Gracias! Mírame a los ojos Dios, yo soy la pobreza, tu fe de repollo demuestra su destreza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.